Miren mis amigos, la gente que se está reinventando a nosotros aquí, nosotros lo estamos apoyando aquí en Puerto Rico, Gana. Miren, estos Limbers están riquísimos, escuchen esto, miren. Limbers, Limbers Nana. Alejandra Ortiz es una joven de 17 años del pueblo de Tualta, que se dio a la tarea de ayudar a su mamá al quedar desempleada por la pandemia. Un día decidió hacer Limbers, comenzó con tres sabores promocionándolos en sus redes. Continúa buscando sabores y al día de hoy cuenta con 16 sabores, con lo que gana, paga su prazer. Muy bien, y ayuda a su mamá en los gastos del hogar. Puede conseguir en las redes sociales como Limbers Nana, en Facebook e Instagram. Están riquísimos los Limbers. ¡Eh, eh, 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 eh! Los Limbers. ¡Pero! ¡Qué rayos! Finito tú, que tú estás a 10. Dame una pausa, vengo rápido y este Puerto Rico gana. No te vistas que no vas, no te vistas que no vas. ¡Uh!